Ya Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Me necesito aquí en mi vida para poder vivir Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Te necesito aquí en mi vida para poder vivir Quiero estar contigo cada instante De mi vida tu eres la importante Enamuarte es mi sueño y el reto es enamorarte Y aparte Quiero tener un mundo literal Tu me amas yo te amo si amas no no esta mal Al contrario estoy para amarte mas de lo normal Trataré de lo mejor y a nadie por igual Cuando miro tus ojitos tu mamá y me encantas Esa emoción que el ánimo me levanta Gracias por estar aquí porque siempre me aguantas Y cuando miro tus ojos siempre me encantas Cada vez veo que paso contigo Y en mi mente no me voy a decir Escribo porque de amarte no es un pecado Tengo el regalo que te he dejado Prométeme que no te irás jamás Porque me encanta el amor que tu me das Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Te necesito aquí en mi vida para poder vivir Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Te necesito aquí en mi vida para poder vivir Yo no se que haria Si algún día tu te alejarías de mi No podría vivir Se aportarían mis días baby Prométeme que siempre juntos vamos a estar Que nuestro amor es un cuento que no tiene final Que pase lo que pase nada nos podrá separar Y que tendremos un futuro lleno de felicidad Besando tus labios Y tomando tu mano No déjame demostrarte Que eres lo más importante que tengo en la vida Es que tu eres mi chica ideal Solo tu la llamo más de lo normal Solo tu mi niña hermosa Mi princesa Eres tu la que me vuelve loco cuando me besas Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Te necesito aquí en mi vida para poder vivir Solo contigo nena me siento bien Solo contigo puedo sentirme al cien No quiero que te vayas de mi Te necesito aquí en mi vida para poder vivir No quiero que mi niña hermosa No quiero que te vayas de mi 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 Necesito aquí en mi vida para poder vivir Solo contigo nena me siento bien No quiero que te vayas de mi No puedo...